Radio.com.mx, la radio con estilo. XH, W, 107.9, radio, nuestro centro de operaciones, Morelos 110, zona centro, planta transmisora en granja las antenas, el carrizalito, con 3.000 watts de potencia, desde Irapuato, Guanajuato, México, una estación de radiogrupo Antonio Contreras, W, 107.9, radio, fútbol de la Liga Premier, este viernes 9 de abril, en la última jornada del torneo regular, la trinca fresera del Irapuato recibe en el Sergio León Chávez, al equipo de Cañoneros Marina, Sintonizanos por la picosa 91.9 de FM y 1560 de AM, la estación familiar, y en nuestra plataforma digital de W Deportes, a partir de las 2.45 de la tarde, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera, con el patrocinio de Pinturas Comex y Gimsa Electrónicas. ¿Tienes algún padecimiento músculo esquelético o deportivo? Tenemos la solución, Intermedic Irapuato, cuenta con las mejores técnicas y terapeutas certificados, así como el equipo profesional más moderno, Neurac Record, que restablece los movimientos musculares. Esperamos en calle Pino 89, Colonia Jardines de Irapuato, teléfono 462-624-8800. Búscanos en Facebook como Clínica de Rehabilitación Física Intermedic Irapuato. Fútbol de la Liga Premier, este viernes 9 de abril, en la última jornada del torneo regular, la trinca fresera del Irapuato reciben el Sergio León Chávez, al equipo de Cañoneros Marina. Sintonizanos por la picosa 91.9 de FM y 1560 de AM, la estación familiar, y en nuestra plataforma digital de W Deportes, a partir de las 2.45 de la tarde, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Con el patrocinio de Pinturas Cómex y Gimsa Electrónicas. W 107.9 Radio. Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos. W Deportes. W Deportes, ahí estamos otra vez, el 107.9, me iba a equivocar de estación. Pero quiero saludarlo como se merece, porque, híjole, antes de que presentemos a la superestrella que tenemos en cabina, mi querido Alejandro Rodríguez, alias El Cilic, que haces aquí. ¡Guau! Nos sorprendes, nos engalanas con tu presencia. Estoy feliz, pero sorprendida. Estoy más sorprendido yo con esa presentación, marico. Muchísimas gracias. Amigos de W Deportes, muchas gracias. Pues... Se fue un Alex y regresó otro, me queda claro. No venía por temas de COVID, yo se lo hice saber al licenciado. La verdad es que... ¿Qué? Pues yo dije, me voy a apretar un poquito. O sea... Ya vas a empezar. Espérate. Ya vas a empezar. Tú viste que pusieron la música de Luismi. Sí. De fondo. ¿Tú por qué crees que pusieron la música de Luismi? Porque viene como todo un sol. Y luego, ¿no le ves como algo brilloso? Muy elegante. El... Ah, ¿no te habías dado cuenta? No. En las transmisiones, luego lo noté, marijo. Ay, hijo de la tizna. O sea, como que le habló a Luismi y le dijo, ¿cuál es el número del tinte? Este. Este es el número del tinte. Y pues ya... Ya viene muy... Muy producido, Chucho Vázquez. Pero me extraña que no te hayas dado cuenta. No, es el primer programa. Y yo te puedo asegurar que... ¿Sabes cuál es la bronca? Desde hace más de un mes. Por eso, Jock... Pero no salientes. Por eso. Y por eso, Jock puso esa canción, porque se confundió. Pensó que era Luis Miguel y no Chucho Vázquez. Ajá. Y que se hubiera venido por los autógrafos. ¿Qué tal, amigos de Dolor Deportes? Saludo a todos ustedes. Alejandro Rodríguez, que es que nos viene a visitar el día de hoy en la cabina. Marijó Trillo, que está como siempre. Y si ustedes ven montones de boletos aquí en nuestro escritorio, sí, efectivamente. Esta noche vamos a regalar muchos boletos para que se vayan a apoyar al equipo de La Trinca Fresera el día de mañana. Así es de que váyanse registrando con su nombre completo y correcto a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook para que participen con nosotros. Ya tendremos llamadas también más adelante, pero tendremos paquetes de boletos porque vamos a regalar muchos esta noche. Pero me da gusto ver a Alejandro Rodríguez. Un renovado, nuevo, menos cachetón, Alejandro Rodríguez. ¿Cómo se va? Muy bien, Luis. Gracias, gracias. También quiero hacer una aclaración. También quiero hacer una aclaración. Cuéntanos. Hace ocho días recibí por ahí varias llamadas, varios mensajes, que se había entrado al en vivo borracho. Porque así ustedes me presentaron ya cuando me despidieron. A ver, ¿cómo empezó? Cantando. Señor, lo quito. Bueno, señor narrador. Bueno, no es un narrador. ¿Sabes qué? Yo sí lo dije a Alex. Yo le dije a esto. Eso no es normal. Si algo traía el Alex encima, no sé qué sea. ¿Una hora de ejercicio, marico? Y venías, pero tan así yo cantando. Tan mal te pones con una hora de ejercicio. Imagínate nomás. Qué bárbaro. Un honor a quien honor merece. El mejor ganador. Sí, ¿verdad? Bueno, si es que hay más. Gracias, Alejandro. Pero bueno. Sí, sí, hay más páginas. Y no es, no, 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 nada de eso usted sabe. Yo se lo he dicho siempre. Antes de comenzar, gracias por tus palabras. Antes de comenzar a empezar a saludar gente, a notar ganadores, porque vamos a ir haciendo ganadores. Voy a explicar la mecánica. Ustedes van a checar en sus dispositivos. Yo en el que me dio WE. Gracias a Hope que ya está compartiendo su transmisión. Estamos a través de varias páginas. Zona Fresera, Club Deportivo Irapuato, AC. A través de W Radio, W Deportes, este, vamos a tener muchos boletos. Aquí tenemos los paquetes, pero vamos a formar, y vamos a ir diciendo como la semana, hace 15 días, ¿verdad, Marijo? Ganadores en paquetes, en grupos, mejor dicho, en grupos, para que estén pendientes. Bueno, pero antes de iniciar, a nombre de todos los que formamos parte de W Deportes, queremos mandarle un abrazo afectuoso al presidente del Club Deportivo Irapuato, Andrés Arriaga, por el sensible fallecimiento de su señora madre, acaecido el domingo pasado en la capital de la República. No he tenido la oportunidad de ver a Andrés, pero a nombre de todos los que formamos parte de W Deportes, un abrazo afectuoso a él y a toda su familia. Hay momentos en los que las palabras sobran, pero el cariño y ahora sí que la solidaridad impera de nosotros hacia él. Esperemos que estés bien, Andrés. Espero verte pronto para solamente saludarte. Y ya sabes lo que usted desea, le mandé obviamente un mensaje y ojalá, ojalá se reponga porque siempre la pérdida de tu mamá sobre todo es muy complicado. Los que algún día tuvimos, aunque me digan que no tengo, es difícil. Y pues, un abrazo Andrés, te lo hacemos extensiva en nombre de todos los que formamos W Deportes. Y bueno, a ver jóvenes, a ver mi Alex, pues platícanos qué te pareció la actuación fresera en lo que empezamos a notar ganadores y ahorita los decimos. ¿Viste el partido contra el equipo de Ciervos? Por supuesto, sí, por momentos. Lo habíamos dicho en ocasiones al equipo Irapuato, rivales que se les puede llamar a modo, rivales a los que se les puede ganar abultadamente o se puede dar una buena exhibición de fútbol frente a ellos. La verdad es que al equipo Irapuato en ocasiones se le complica. No sé cómo calificarían ustedes el partido frente a Ciervos, pero pues yo creo que el equipo Irapuato se trajo un buen resultado. Desde mi punto de vista, yo soy sincero y soy honesto. No pensé que el equipo Irapuato fuera a calificar de la manera que lo está haciendo. No pensé que fuera a estar en esa posición en la que se encuentra hasta este momento. ¿Por qué? Por lo que había presentado futbolísticamente. Si bien los resultados se venían dando, pero futbolísticamente en ocasiones dejaba que desear el equipo Irapuato, inclusive con una que otra derrota ahí que no se esperaba en el torneo. Y la verdad fue un buen partido. ¿Tú también lo viste, Mariojo? Sí, y concuerdo con Alex en una de las cosas que él dice. A lo mejor lo que vimos al inicio del torneo no fue la mejor cara del equipo, pero creo que ha ido evolucionando, se han ido conociendo también. Creo que era parte de lo que tenía que ocurrir. Hasta también tuvo mucho que ver los resultados. Se dieron para el lugar de la tabla, porque para el paso de la liguilla, digo, pues es mérito para los jugadores de la trinca y nadie se los debe quitar. Pero en parte sí, para el lugar que tienen, los resultados tuvieron mucho que ver. La renovación del plantel casi en un 70% de los titulares. Claro. ¿De quién es el mérito? De la base que ya venía jugando, que quedaron tres o cuatro como titulares por parte del profesor Juan Manuel Cuate Rivera, o ahora darle también el mérito también al profesor San Romanlic. Yo creo que es parte de todo. ¿Por qué? Porque tanto los jugadores le están rindiendo mucho mejor al dueño del equipo, como el dueño del equipo que sabe lo que está haciendo, porque como platicábamos con su papá, don Fernando, Javier tiene el título de técnico, hizo su especialidad en Europa, estuvo en Holanda, estuvo en España, ha visto fútbol, no es el primer equipo al que maneja. Entonces, oportunidad a jóvenes es importante, trae nuevas ideas, sabemos su sistema táctico, pero te digo, eso por un lado, pero por otro, la exigencia, o al menos el querer demostrar, no nada más al técnico, sino al que era presidente y es dueño del equipo, tiene mucho que ver en esta reacción tan impresionante de la trinca. Para mí, es mi opinión. Yo creo que sí tuvo muchísimo que ver esto en la reacción del equipo ofrecero. Costó, yo creo que al principio de la segunda vuelta, unos resultados por ahí que no se esperaban, un empate, inclusive algunas derrotas frente a equipos que en el presupuesto el equipo de Europa se hacía con los tres puntos en la bolsa, pero yo creo que se ha venido mejorando, no digo que exponencialmente, pero se ha habido una mejoría partido tras partido, se sacaron resultados importantes tanto de visitante como de local, por ahí una que otra derrota, pero a poco a poco yo creo que ha ido amalgamando sus piezas, inclusive ya tiene definidos sus cambios, ya no lo sabemos. Es que es lo que hablábamos, ya es predecible lo que ocurría, a lo mejor con anteriores equipos era justo eso que decíamos, por este va a sacar a este, y este es el revulsivo que entra a tal minuto, lo que siempre decíamos, y a lo mejor al inicio era tan impredecible, porque él no tenía ni el once perfecto a su parecer, pero yo creo que sí es mérito también para Javier San Román y lo que ha ido haciendo en este cierre, antes de llegar a la liguilla, porque pues es distinto, lo decíamos, tener al dueño del equipo contigo, a tu presidente, porque esto también implica todavía más responsabilidad, o sea, no es lo mismo que solo el técnico. Para el técnico, no solamente el técnico, sino el cuerpo técnico que lo entrega, integra, porque se vinieron a sumar también personal importante que ha estado atrás de él, echándole también la mano. Bueno, tenemos la primera llamada, a ver, Jop, adelante, ahorita vamos a decir el primer grupo de ganadores, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Jesús Piña Navarro. Jesús Piña Navarro, Jesús, tu pronóstico, ya tienes tu boleto, eres ganador, tu pronóstico para mañana. Unos tres cero, favor la trinca. Tres cero, favor la trinca. Sale, tienes tu boleto Jesús, mañana ya puedes pasar a recogerlo, a partir de las diez de la mañana, aquí están los paquetes, con una identificación oficial, por favor, y una copia de la misma, sale. Ah, ok, ahí me saluda, este, al Alejandro y a Marijó. Aquí te están oyendo, te están oyendo, muchas gracias Jesús. Saludos mi Piña. Buenas noches. Dale, gracias. Ándale. Tenemos otra llamada, joven, cuando la tengamos, tú me dices. Bueno, ahorita vamos contigo. Yo creo que en eso se, en eso se basa en la reacción de la trinca, por eso te digo, ha ganado todos los partidos, todos los partidos. A ver, tenemos llamada, buenas noches. Bueno. Bueno. Sí, ¿cuál es su nombre? Jesús Lira. Otro tocayo, Jesús Lira, ¿qué? Lira. ¿Mande? José, Jesús, Lira Lara. Lira Lara. Lira Lara. Lira Lara. ¿Ya tienes tu boleto, tocayo, tu pronóstico para mañana? Dos, uno, por favor, la trinca. Dos, uno, la trinca. Sale, Ibal, ¿te vas a echar la pinta para ir a ver el partido o qué? Está bien de trabajar, nos tendemos para el estadio. Ándale. Está bien, ¿eh? Eso no se pregunta, Lick. Ya lo ventaneamos. Bueno, tú di que te enfermaste, te dio chorro y te ganó. ¿Sale? Ok, perfecto, Lick. Dale, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues mira, te digo, con lo que estaban hablando, yo creo que tuvo mucho que ver. Regresó Javier San Román el partido pasado, pensamos que todavía no iba a regresar, sí regresó. Y creo que Irapuato, lo dijimos a Alejandro en su momento, dependía únicamente de ellos. Y lo han aplicado, ¿eh? Se ganaron con la mínima diferencia un partido aquí, pero se ganó, era lo importante. Irapuato ya no puede ser líder de grupo. Lo máximo que puede terminar es como sublíder, es lo máximo. ¿Pero también una derrota? Por eso te digo, como líder no puede quedar. Lo máximo es sublíder, pero esto depende de ellos mismos y de los demás resultados. Y es lo que estábamos analizando de lo que podría ocurrir el día de mañana. Platicando con Chuches, les digo, no minimizar al rival del día de mañana, pero pues viendo los resultados que ha tenido las últimas veces, creo que podría ser un partido que no se complique. O que incluso, como no tienen nada que perder, que se complique. ¿Ya le pasó a Cruz Azul Hidalgo? No, y sí. Sí, sí. Mira, el partido pasado estábamos en la transmisión de Ciervos con mi hijo Jesús y él resaltaba algo. Irapuato, a lo que debe de vencer hoy es a la confianza. Que no haya exceso de confianza, que salgan a lo que saben hacer, porque sirve ser un equipo al que había que ganarle y se le ganó bien. Pero luego, te ves o te sientes un poco superior y como que caes en exceso de confianza. Lo resaltó y creo que para mañana es lo mismo, y lo hemos visto, nos pasó aquí frente a Aguacateros, se minimizó al rival, se le hizo de menos y vaya sorpresa, vaya sorpresa. Esperemos que el día de mañana no sea así. Que le contaba de dato curioso, que estaba Carlos Rodríguez el portero de Cañoneros. Por razones que no sabemos, ya no está con Cañoneros y de hecho la goleada que les acaban de dar de 9-0, me parece, fue porque ya no estaba Carlitos en la portería. Bueno, que tampoco aunque estuviera hubiera evitado. Por los 9 goles, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor pudieron haber sido 4, ¿no? Pero esta ocasión venía Carlitos a visitarnos, fíjate, tanto que lo queríamos acá en W Deportes. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos el primer grupo de ganadores, anótese, participe con nosotros, lo estamos viendo en el en vivo para que usted participe. Ahorita digo, el primer grupo, van a ser varios. Si se escucha, ya no participe, deje que otros lo hagan. Tenemos estos paquetes, una buena cantidad y no acabaremos el programa hasta que se termine el último. Así es. Vamos a la pausa, próximo viernes, el día de mañana, 2.45 de la tarde, a través de la picosa 91.9 de FM y 15.60 de AM. Estaremos desde el templo de la pasión fresera. La trinca recibe el equipo de cañoneros. Vamos al corte y volvemos. Estás escuchando W Deportes. Para compartir en familia o con amigos en tus festejos y ocasiones especiales. El delicioso sabor de Bocati está en sus pasteles, pastitas e increíbles postres. La mejor repostería fina Bocati. Visítanos en Boulevard Avillas 229 Plaza Bits. Teléfono 145-1038. Con sabor para compartir. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a Colón. Por eso, píntalo con el regalón regalitro de Cómex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea. A domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Cómex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda. Fútbol de la Liga Premier. Este viernes 9 de abril en la última jornada del torneo regular. La trinca fresera del Irapuato reciben el Sergio León Chávez al equipo de Cañoneros Marina. Sintonizanos por la picosa 91.9 de FM y 1560 de AM la estación familiar y en nuestra plataforma digital de W Deportes a partir de las 2.45 de la tarde. Para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Con el patrocinio de Pinturas Cómex y Gimsa Electrónicas. El mundo de los deportes en su oídos. W Deportes. Bueno, por ahí estamos amigos de W Red W Deportes. Sigan anotándose en el en vivo. Sigan marcando. Ahorita tomaremos más llamadas. Vamos a decir el primer grupo de ganadores. Los boletos se entregan a partir de las 10 de la mañana aquí en Morelos 110 Zona Centro en Radio Grupo Antonio Contreras. Primer grupo de ganadores. Mucha atención. Cristian Alejandro Elías Guerrero tiene su boleto. Son individuales los boletos. individuales. Jorge Arias Pérez tiene su boleto. Guadalupe Yaquelín Pérez Cano tiene su boleto. Miguel Ángel Beltrán Ayala también tiene su boleto. Michelle Rodríguez Muñoz también tiene su boleto. Gerardo Ramírez Razo otro ganador y las dos últimas llamadas Jesús Piña Navarro y Jesús Lira Lara es el primer grupo de ganadores. Esos ya ganaron. Esos ya ganaron. Sigan anotándose. Habrá más. A ver Marijo. ¿Qué dice? A ver Marijo me espanta. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, nunca sabe. Así trae la conciencia. Me pidieron hoy del estadio que mandaras un saludo muy afectuoso. ¿A quién? A ver, ¿con quién estuviste platicando el otro día? Ah, chis. Con el jefe de prensa. No. No, y a ver espérate tú y luego a mí me andan colgando todos los milagros. No, el jefe de prensa tampoco la acompañó a estrenar los baños y sabemos. A ver, no, miren. Sí. Ya, ya. ¿Cómo chihuahuas no? A ver, aquí sí son muchos chismes después. Ustedes nomás son lo claro. ¿A quién? ¿A quién hay que mandarle el saludo? Bueno, a ver, pero primero contéstame. ¿Era de azul? Ay, miren, vinieron muy de azul los dos. Sí, pero a ver, contéstame. ¿Te llevó el jefe de prensa al baño, sí o no? Pero no me llevó al baño, me orientó dónde estaba el baño y yo les dije, sí, Leandro me hizo favor de decirme dónde era y ustedes ahí van a... Pues, ¿qué descortés, Leandro, porque te hubiera acompañado? No, o sea, pues me dejó en la entrada. Ah. O sea, ay, ya muchachos. ¿A quién hay que mandar el saludo? Pero hoy te... Hoy tienes que mandar un saludo muy especial a quien me dio los boletos. ¿A quién te mandó los boletos? Andrés. No. ¿A quién? No, te digo que no lo he visto. No. Bueno, ¿por qué tanto misterio? ¿A quién hay que mandar un saludo? Con quien yo estuviste platicando el otro día que me dijo, me lo encontré y se quería tomar como 500 fotos. Me lo encontré y se quería tomar como 500 fotos. Tú te querías tomar 500 fotos, como siempre. Ya ves que se toma, no sé si se les llame boomerangs. ¿Cómo les llamas a tus fotos? Ah, no, no, no. Es que yo me andaba tomando fotos y buscaba a Chucho. Fue Hernán, ¿no? Ay, Hernán. Muchos saludos, Hernán. Hernán siempre nos ve, así que le hemos invitado. Mándale un beso. Hernán, muchas gracias. Pero ¿sabes qué, Hernán? Que no te lo mande, que te lo dé mañana mejor. Claro que sí, por supuesto. Ya la comprometimos. Así debe de ser, así debe de ser. No, y aparte, ¿sabes qué? El otro día anduvimos ahí platicando. Y tú eres la futura madrina del equipo. Hernán, anota. Madrina la que le van a poner a la hora que se entere. No, no, no. No, que me anote para madrina del equipo. Oye, imagínate. Nunca me han, nunca me han invitado. La líder de la porra de femenil. Oye, a ver, por cierto, ¿cómo va el club de fans de Javier Sáenz Román? Ay, no, no. Yo, oye, para mí me... Bueno, queremos, queremos saber, digo, pues... ¿Cómo va la organización? No, todo bien, todo bien. ¿Cuántas llevas inscritas? Fíjate que todo excelentemente bien. Y yo estoy muy contenta porque las chicas han tenido muy buena reacción. Me mandan mensajes hasta ahí a las redes, este, personales a las que llevan mi nombre para comentarme del club de fans de Javier. Entonces, espero que Javier se estaba recuperando. Pronto podamos tener esta famosa convivencia con él y poder platicar más de cerca. Decían ellas ver los trajes que porta. Oh, yo me gusta que los trajes que van a portar. No. A ver, o sea, que lo que quieren ver no es a Javier es a los trajes o cómo están los madres. No, pues a Javier puesta los trajes. Mira, no es tanto la platicada, sino como, pues, el acercamiento. Ya te entendiste. Te van a pegar. Yo nada más estoy diciendo lo que dicen las chicas. Yo soy su portavoz. Ya lo dijo el jefe de prensa. Acuérdate que nos lo dijo en la transmisión. Es que, mira, cuando uno decide andar en la... En el mundo de la farándula. En el mundo de la farándula. En el chisme y de lo que sigue. Se vuelve de todos, ¿no? Ah, caray. Así es, ¿no? ¿Cómo es? No, no. O sea, Marijoy es de todos o qué? A ver, explícame. Pues ya no entendí. Es que anda en el mundo de la farándula. Se me hace que la que trae las micheladas. Tú no sabes. Pero Alejandro, desde que ya es... Ah, no es otro pedo. Desde que ya... Digo, sí, es otra cosa. Desde que ya le llegó la fama, Alejandro ya es por y para el pueblo. O sea, ya no... Ya nadie es su dueño. Pues sí. ¿Tenemos llamada, Job? A ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José Ibarra Cervantes. José Ibarra, ¿qué, perdón? José Ibarra Cervantes. Don José, ¿de dónde nos llama? La Plaza Constitución 230, Solidaridad. Ándele. ¿Y su pronóstico para mañana, don José? Es 3-1, favor La Trinca. 3-1, favor La Trinca. Ok. Ya tiene su boleto, puede pasar por él a partir de las 10 de la mañana. A todos los ganadores, igual que usted, tráiganse una copia de su identificación con su nombre, la dejan y se les entrega su boleto de volada. ¿Sale? Esperado, licenciado. Muchas gracias. Un gusto saludarlo, buenas noches. Cuando tengamos otra llamada, ahí te encargamos. Pero sí, no, no, te digo que esta niña es... Pero, pero, ¿cuál fama, marijo? ¿Cuál fama? ¿Qué se nos subió? Oye, oye. Si no somos los pioneros. Si nosotros no somos los pioneros de los deportes, hombre. Me imagino, saludos al cachetón. Algún día va a contar esa historia. Saludos al cachetón. Buenas noches. Buenas noches, oye, chico. ¿Bueno? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál? el chicles. El chicles. Condenado chicles. Siempre te entran las llamadas. ¿Cómo le haces, condenado? ¿Qué? ¿Cómo le haces? ¿Qué? Es que el chicles está en el teléfono. ¿A poco no me marcó ayer? Ayer también me marcó a los cuarenta. Sí, pero le estoy preguntando que cómo le hace para que le entre la llamada. ¿Cómo le haces? Por la intento, lo intento hasta que entre la llamada. O sea, está ching, ching, chicle. El secreto es intentarle e intentarle hasta que entre. Pues tienes tu boleto, chicles. Mañana pasa por él a partir de las 10 de la mañana con una copia de tu identificación y tu identificación sale. Sí, sale, gracias. Ándale. Síganse reportando en el en vivo. Ahorita seguimos anotando nombres. Ya viene el segundo grupo de ganadores, el segundo paquete o grupo. Pero, a ver, Alejandro, está haciendo un calor de la fregada. Mañana a las 3 cómo va a estar el asunto. Pues, ni le platico. Vete, vete preparando. Yo voto que mañana sea como look playero. Ahora llévate acá como, como la camiseta. Si ya fuimos así, no íbamos sin calcetines tú y yo. ¿Te acuerdas? Yo digo que chancla, camiseta, y este, y ahora te llevas. nos quiere ridiculizar. Ah, espérate, yo lo quiero ridiculizar cuando el señor, cuando el señor se lleva sus curros de Joan Sebastián y Spiri González y yo te quiero ridiculizar. aquí está el original. No acepte piratería. Pero, jajajaja, 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 el día que se reaperturó el que el público ingresara. Sí me acuerdo que me llevaban calcetines. Íbamos en chor, Alejandro y yo, y sin calcetines. Como yo siempre ando con ropa muy ligera. ¿Y ese ya no traía lentes? Yo sí, yo no suelo. No nos vio las patas, no nos vio las patas. Para que vean que uno no es fijado. Uy. Uno no critica. ¿Cómo es? No, 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 marijón, no. No, no tienes idea, no tienes idea. Pero bueno, no, ¿va a estar mucho calor? Va a ser bastante. Va a ser bastante calor. El sol va a caer a plomo. Yo solo espero que producción nos lleve unas bebidas muy represas. A ver, ¿y cuándo ha fallado producción en eso? Yo nomás estoy sugiriendo. ¿Cuándo ha fallado? ¿A poco uno no puede sugirir? Bueno, donde yo me encuentro nunca ha llegado. Ah, ándele, para que se le quite a producción. Qué bueno. La última vez que llegaron fueron unas famosas guacamayas con salsa. Y te acuerdas que no podía. Y que te enchilaron muy cañón. No, a mí y en plato no podía ni narrar. Me picaron las mendigas guacamayas. Estaba llorando. Estaba llorando. Estaba ahogando en plena transmisión. En plena transmisión. No, no podía ni hablar. Por cierto, ya que hablas de eso, el otro día con las fotografías de todos los que han participado con nosotros en las transmisiones siguiendo la trinca fresera, se me pasó y le quiero mandar un enorme saludo y lo vas a recordar con mucho cariño, pero enorme saludo y un abrazo muy afectuoso al arquitecto Héctor Farías. ¿Cuántos años fue mi pareja en comentarios cuando tú estabas en cancha? De hecho, antes de que tú estabas en cancha, él era mi pareja arriba junto con Luz y Tafoya primero y luego con Mariel y luego Tafoya abajo, Carlos y luego tú. ¿Cuántos años no estuvo el arquitecto? Perito, por cierto, especialista en bienes inmuebles aquí en Irapuato. Le mando un afectuoso saludo al arquitecto. ¿Qué no vivimos con el arquitecto? Yo tengo una frase muy grabada de él. ¿Cuál? Una chucha cuerera. Sí. Es una frase futbolística. Sí. Así es. Así es. Así es. ¿Tenemos llamada? Para decir el segundo grupo de ganar. Sigue reportándose en el envivo. Tenemos estos paquetes y no nos vemos hasta que se vayan. A ver, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Juan Pérez Saldaco. Juan Pérez Saldaco. Pronóstico para mañana, Juan. Hola, chucho. ¿Mande? ¿Puedo apuntar a mi papá? ¿Perdón? ¿Puedo apuntar a mi papá? Nomás es una persona por llamada. Ah, bueno, pero ¿Cuánto es tu pronóstico? Gana 3-0. Gana 3-0. Sale, Juan, tienes tu boleto y mañana a partir de las 10, aquí están ya los paquetes, puedes venir por tu boleto a recogerlo. Sale. Sale. Ándale, gracias, buenas noches. Sí, es uno por persona, no se puede de otra manera, es uno por persona. Vamos a ir a la pausa, regresando, segundo grupo de ganadores, síganse anotando en el en vivo, ya estamos anotando el tercer grupo, vamos a la pausa, viva la auténtica pasión fresera a través de la picosa mañana, 91.9 FM, recuerde que Radio Grupo Antonio Contreras es la casa del fútbol. Vamos a la pausa y volvemos. Estás escuchando WE Deportes WE 107.9 Radio En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el partido de México. A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años, las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto. Movimiento Ciudadano. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? ¡Se puede! ¡Con la sana distancia! Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. ¿Tienes algún padecimiento músculo-esquelético o deportivo? Tenemos la solución. Intermedic Irapuato. Cuenta con las mejores técnicas y terapeutas certificados, así como el equipo profesional más moderno. Neurac Record, que restablece los movimientos musculares. Te esperamos en calle Pino 89, Colonia Jardines de Irapuato. Teléfono 462-624-8800. Búscanos en Facebook como Clínica de Rehabilitación Física Intermedic Irapuato. ¡Fútbol de la Liga Premier! Este viernes 9 de abril, en la última jornada del torneo regular, la trinca fresera del Irapuato recibe en el Sergio León Chávez, al equipo de Cañoneros Marina. Sintonízanos por la picosa 91.9 de FM y 1560 de AM, la estación familiar. Y en nuestra plataforma digital de W Deportes, a partir de las 2.45 de la tarde. ¡Para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera! Con el patrocinio de Pinturas Cómex y Gimsa Electrónicas. La cuarta transformación se siente en todo México. En cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente y sí lo es. El PAN propone un seguro universal que te proteja de cualquier enfermedad con atención médica y medicinas gratuitas. Exigimos vacunas para todos los mexicanos sin chantaje político. Con el Plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos, sanos y fuertes. Vota PAN. Este domingo, en la Hora Nacional, la escritura y poeta Sandra Lorenzano nos platicará acerca de la capacidad de resistencia que nos ofrece la poesía. También, el etnomusicólogo Rubén Pastor hablará sobre cómo los ritmos prehispánicos resuenan contra viento y marea en la música de nuestros tiempos. Soy Pepe Gordo. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en todas las estaciones de radio del país. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gel, cubrebocas, sana distancia, desinfectar las compras del súper, lavado frecuente de manos. Porque queremos que sigas cuidándote, ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en INET 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación en nuestros módulos. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio, votaré seguido. Contamos todas, contamos todos. INE. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos, amigos de W Deportes. Vamos a decir más ganadores, pero antes, Marijo, nos tiene que recordar la campaña que W Deportes lo invita a usted para que no baje la guardia con el coronavirus. A ver, Marijo, por favor. Bueno, la campaña se llama Trata a tu cubrebocas como tratas a tus calzones, Alexa. Así que en este momento piensa cómo tratas a tus calzones. Voces. Fíjate. A pedos, pero a presiglas. No los toques ni los acomodes en público. Ahí está. No los prestes ni los pidas prestados. Asegúrate que te quede justo y cómodo. Debe de estar limpio cuando te lo pongas. Úsalo del lado correcto. Si está húmedo, cámbialo. Y muy, pero muy importante. Esto no aplica siempre. No salgas de casa sin él. Pero en el cubrebocas se aplica. Yo nomás dije. A ver, me quedó la duda y por qué no aplica siempre. Mejor no me contesto. Déjalo así. Déjalo así. Déjalo así. Ya, ya, ya. A ver, ganadores. Segundo grupo de ganadores. Segundo grupo de ganadores. Pongan atención. Adriana María Olivares Ramírez es ganadora de un boleto. Julio Murrieta Ramírez es ganador de otro boleto. José Antonio Pérez González es ganador de otro boleto. Fátima Yanet Vega Barrera es ganadora de otro boleto. Brenda Solorza Nozamilpa es ganadora de otro boleto. José Ibarra González que nos llamó ganador de otro boleto. El chicle es Juan Linares Martínez ganador de otro boleto. Y Juan Pérez Saldaco ganador de otro boleto. Ahorita estamos anotando a más personas que están suscribiéndose se están escribiendo en el en vivo. Siga anotándose. Tenemos estos paquetes. No vamos a acabar el programa hasta que no se acabe. Hay más que en taquilla que en puerta número 7. Tenemos. Pregúntale y ya no hay están aquí. Tenemos llamada buenas noches. Bueno. Buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre? Eder Gabriel Rea Mendoza. A ver, ¿cuál otra vez? Eder Gabriel. Es que se le corta a ver nuevamente. Eder Gabriel Rea Mendoza. Eder Gabriel Sí, Eder Gabriel Rea Mendoza. Rea Mendoza. Una disculpa pero no escuchamos todo tu nombre completo. Eder, tienes ya tu boleto porque te entró la llamada. Tu pronóstico para el juego de mañana de la trinca. 2-1 a favor de la trinca. 2-1 a la trinca. Sale Eder mañana igual que todos los ganadores a partir de las 10 de la mañana con una identificación oficial. Te esperamos aquí en Morelos 110 en las oficinas de Radio Grupo Antonio Contreras a recogerlo con una copia de tu identificación. Sale. Muchas gracias. Ándale a ti. Recuerden es en Morelos 110 zona centro en las oficinas de Radio Grupo Antonio Contreras y deben de traer una copia de su identificación. Por favor. ¿Cuántas veces lo repetí? Una tras otra. Porque luego no niño dije cuántas no como pero bueno sí bien enchilado ¿verdad? Sí. Ah, entonces sí. Entonces sí. No, pero a ver este Alejandro te dejó aparte del triunfo y la buena actuación el partido pasado el desempeño satisfecho del equipo yo creo que sí. Pues yo creo que a secas Molic yo creo que ahora sí que va a dar de qué hablar o nos va a dejar un sabor amargo un sabor dulce frente a un rival y ahora sí de jerarquía un buen rival y desafortunadamente ese partido va a ser en liguilla yo espero que se den los resultados que independientemente se tiene que jugar bien se tiene que sacar el triunfo otra cosa yo espero que cierren de local que es importante de hecho así va a ser sí porque hicimos la cuenta hicimos la cuenta hoy en la mañana ¿no? estábamos platicando y sí se me dice que sí el partido de mañana todavía está por jugarse porque bueno pero me refiero arrancan la liguilla este de visita esperemos que se ve el triunfo de mañana esperemos que se ve marijo todo puede pasar pero ¿qué es lo que las posibilidades puede haber modificado hay un hay un principio pero así podría ser porque es por diferencia de de goles de goles así es miren en caso de que ir a Poato en caso que esperemos que no pase y no queremos que suceda en caso de que el equilibrado pierda pues se quedará en 54 unidades todavía está por ahí pendiente Inter y Cafetaleros que son los de los de su grupo en el grupo número uno pues está el equipo de Tocan con 49 ya no lo rebasa la piedad tampoco o sea que sí podría quedar entre la tercera o cuarta posición ¿cómo quieren que anote a este? Churra Mírez un saludo ¿este cómo se puso? déjalo así no se bloqueó no, no no o sea el tagado fui yo ¿verdad? en pocas palabras no, pero ve cómo se puso de Churra Mírez saludos Chuy pero bueno sigan anotándose ahorita decimos el tercer grupo de ganadores sigan participando con nosotros pues mira todo puede suceder hay un viejo adagio que todo mundo dice que ha jugado el fútbol y que los partidos hay que jugarlos en el papel antes de estos dos encuentros Irapuato aparecía favorito de Ciervos ya ganó creo que el rival mañana no nada más es Cañoneros sino también la confianza que no hay exceso vuelvo a repetir y si no hay exceso de confianza y de aplicación ya la hicieron y yo creo que Cañoneros también va a querer sacar un buen resultado el día de mañana porque hay que recordar que en los últimos partidos pues el el grupo los jugadores buscan mostrarse buscan seguir para lo que venga para lo que venga la siguiente temporada buscan este mostrarte frente pues para que otros equipos en caso de ya no pertenecer al club de al club marina pues que algún otro equipo se fije en ellos y pueda conseguir algún otro contrato yo creo que también ese eso va en contra del equipo Irapuato el día de mañana y si tenemos llamada a ver tenemos llamada y te decimos otro paquete de ganadores buenas noches hola buenas noches ¿cuál es tu nombre? Pedro Negrete Cruz Pedro Negrete ¿dónde nos llamas Pedro? La Cera ¿mande? De La Cera De La Cera ¿tu pronóstico para mañana Pedro? 2-1 favor La Trinca 2-1 La Trinca tienes tu boleto mañana puedes pasar por él a partir de las 10 de la mañana con una identificación oficial muchas felicidades de apoyar al equipo Irapuato ¿sale? Sí Tucho una preguntota a ver oye hace ocho días participé con el sorteo de micheladas quedaron quedaron mal creo que les dejaron mensaje porque muchos no respondieron el mensaje pero si puedes Pedro Pedro Diego Pedro Negrete Pedro mándame a ver ¿puedes dejarme tu número ya sea por mensaje o no lo quieres decir de una vez para contactarme yo personalmente ah pues si quieres te lo digo de una vez ah perfecto aquí aquí lo van a dar a ver las miradoras de Pedro listas viene es 4-6-2 ajá 2-70 2-70 6-2-27 ¿eres de los del jueves o de los del partido? jueves jueves el jueves fue así ok perfecto entonces yo me contacto Pedro si está bien gracias buenas noches bye buenas noches para que sigas bien Pedro Pedrito gracias oh pues aquí que bueno que margen y lo digan porque de verdad a veces intentamos contactarlos y está bien difícil porque no me mandan sus números cuando les pedimos por vía inbox se les pidió ese día el teléfono y pues así como venga muchachos pónganse en contacto el Alex ya mandó su número aunque no había ganado a ver tenemos llamada para decir otro paquete buenas noches el día está michelero bueno bueno buenas noches ¿cuál es tu nombre? Israel Zúñiga ¿Israel qué? Zúñiga ¿Zúñiga qué? López López ya tienes tu boleto Israel puedes pasar por él a partir de las 10 de la mañana ¿tu pronóstico para mañana? 2-1 ahora trinca sale felicidades trae una copia de tu identificación y tu identificación a Morelos 110 y ya están los boletos temprano a partir de las 10 ¿sale? vale gracias ándale que trae muy bien bueno vamos a decir otro paquete de boletos de ganadores tenemos llamada a ver va otro tú me dices no bueno ahí va otro grupo de ganadores mucha atención Juana Verónica Fonseca Gallardo tiene su boleto Juana Verónica Fonseca Gallardo tiene su boleto Jesús Magdaleno Delgado tiene su boleto Fernando de Jesús Barrera Martínez tiene su boleto Jorge Luis Sánchez González tiene su boleto Oscar Hinojosa Sánchez también es ganador Zitzel Leilani González Villa Faña también tiene su boleto Ricardo Arroyo González tiene su boleto y Eder Gabriel y Eder Gabriel Tiene su boleto repetimos este grupo de ganadores Juana Verónica Fonseca Gallardo Jesús Magdaleno Delgado Fernando de Jesús Barrera Martínez Jorge Luis Sánchez González Oscar Hinojosa Sánchez Zitzel Leilani González Villa Faña Ricardo Arroyo González y Eder Gabriel Real Mendoza todos ellos mañana a partir de las 10 de la mañana con una identificación oficial siga participando en el en vivo vamos a seguir con más comentarios en este programa ya tenemos otro grupo de ganadores que lo diremos ¿da llamada? a ver viene buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? José Francisco Grajeda Vargas José Francisco Grajeda Vargas ¿de dónde nos llamas? de Quiripuato ¿Colonia? de Villatoncaitano ¿tu pronóstico para mañana Francisco? 3-0 por la trinca órale tienes tu boleto mañana puedes pasar a recogerlo a partir de las 10 de la mañana con una copia de tu identificación a Morelos 110 y felicidades ¿sale? sí, gracias ándale que tal muy bien va otro grupo de ganadores porque siguen llegando muchísimos mensajes va otro grupo de ganadores ahí les va ya dijimos antes de ir a la pausa ahí les va Olga Lidia Romero Juárez Olga Lidia Romero Juárez José Luis García Godínez también está anotado y con premio Alejandro Salazar Bárcenas también tiene su boleto Erick Manuel Sánchez Robles también tiene su boleto Diego Sánchez Erlizarrarás también tiene su boleto Pedro Negrete Cruz que ya llamó Israel Zúñiga López y José Francisco Grajeda Vargas sigan anotándose en el en vivo tenemos más boletos va a haber muchos ganadores repórtese vamos a la pausa mañana a través de la picosa 91.9 Irapuato recibe al equipo de Cañoneros Marina viva la auténtica pasión fresera vamos al corte y volvemos estás escuchando W Deportes para tener los mejores resultados necesitamos las mejores estrategias la mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta anúnciate con nosotros tenemos a tu público meta comunícate al 462-167-1200 Amigo aficionado W Deportes más cerca de ti síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM y 1500 de Zenta de AM y en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato habrá regalos y promociones y mucha información pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera el mundo es un lienzo en blanco para decorar a color por eso píntalo con el regalón regalitro de cómics pintura gratis cubeta regala galón galón regala litro más fácil pide en línea a domicilio y a tres y seis meses sin intereses solo en cómics vigencia el 18 de abril consulta términos en tienda fútbol de la liga premier este viernes 9 de abril en la última jornada del torneo regular la trinca fresera del Irapuato reciben el Sergio León Chávez al equipo de cañoneros marina sintonizanos por la picosa 91.9 de FM y 1560 de AM la estación familiar y en nuestra plataforma digital de W Deportes a partir de las 2.45 de la tarde para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera con el patrocinio de pinturas cómics y gimsa electrónicas el mundo de los deportes en tus oídos W Deportes bueno pues regresamos amigos de W Radio W Deportes a través del 107.9 de FM y 1560 de AM sígase reportando en el en vivo va a haber más ganadores todavía va a haber más grupos de ganadores tenemos llamada a ver buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? José Salazar Martínez para servirle José Salazar Martínez Martínez ¿cuál es su pronóstico para mañana don José? 2-0 favorito muy bien tiene su boleto ya es ganador para apoyar a la trinca felicidades venga por él mañana a partir de las 10 aquí a Morelos 110 Radio Grupo Antonio Contreras ¿sale? gracias licenciado que la ve muy buenas noches buenas noches bueno ¿sabes qué vi mejor? un poquito mejor hora que fui por los boletos ¿qué? la cancha pues seguramente no la están tratando para lo que se había dicho y ya tiene pues que será un mes que se le empezó a dar un buen mantenimiento ¿no? porque hay que recordar que estaba en pésimas condiciones sí se decía mucho de la gallina la gallina ciega la gallina ciega que siempre hace muy famosa no pero no que no tiene pues no pues pero usted siempre la menciona ya sé lo que pasa es que esa cancha padeció durante mucho tiempo ese problema le están zumbando los oídos a la gallina pero es que fueron muchos años muchos años muchos años que padeció sigan anotándose en el en vivo para que lo anotemos hay muchos nombres repetidos ya dejaron espacio de ganadores siga participando tenemos boletos tenemos llamada a ver buenas noches ¿cuál es su nombre? Francisco Javier Romero Gutiérrez Romero Gutiérrez ¿tu pronóstico para mañana Francisco? se gana la trinca 2-0 gana la trinca 2-0 órale pues te tengo ya anotado eres ganador de un boleto puedes venir por el mismo a partir de las 10 de la mañana con identificación oficial muchas felicidades y sigue participando ¿sale? gracias que te vaya muy bien a ti pues te digo la cancha yo la vi mucho mejor tiene que porque pues último partido se viene la liguilla se tiene que estar en excelentes condiciones ya se ha mencionado pues la liguilla en el horario en el horario estelar esperemos que así sea que el equipo pirapuato pues en su horario tradicional de las 7 pues dé buenas alegrías en sus próximos partidos ya de liguilla ¿cómo se llama ese joven Marijo? aquí está aquí está ok es el nombre abajo del comentario es el nombre de a ver si no me equivoco pero está anotado es que lo checo nada más para revisar que esté bien porque es que el chucho tiene un este problema de muchas miradoras no lo que pasa es que mira también a ver chécate el último a ver aquí estrellita le dice gracias mi chucho por el boleto no eso no estoy diciendo a ver a ver anota es como se equivocan pero va a haber más ganadores aquí tenemos los paquetes para que los vean y mientras más se anoten más ganadores va a haber así es de que sigan participando en el en vivo hay muchos boletos como dijiste tenemos más que en puerta 7 y si tenemos llamada Job tú me dices tú me dices bueno vamos a dar otro están agradeciendo saludos Fernando no hay de queso nomás de ya sabes qué y saludos a todos de verdad ahorita no mando saludos tan personalizados o no los mencionamos para que no se confundan con los ganadores con los ganadores pero de verdad que les agradecemos a todos por estar en el en vivo y sigan marcando el teléfono 462-6262-621-54 otra vez 462-6262-621-54 luego se nos atoran allá el computador ¿verdad producción? está hasta la mouser ¿verdad? pues sí lo sabemos como algunos que llegan luego aquí al programa pero sí efectivamente también están así pero fíjate me dijo que de ese tiempo que no había ¿que llegaste así o qué? no, no, no me estoy dando cuenta que ya te están rebasando en admiradores ¿cómo? a ver si el licenciado con sus admiradores ah, no, también ¿cómo no? cuidado está rompiendo a ver Alex cuidado pregunta no, no ni me digas ¿por hora vendes viajes o qué? es pregunta capciosa no, es que me preguntó dijo oye, el Alex anda vendiendo un viaje le dije no, eso no es explíquese de qué se trata tu dinámica de Facebook para que vayan a buscarte sirve sí, lo que pasa que pues ahí donde donde hago ejercicio se está lanzando una convocatoria un reto en el cual pues personas que pierdan peso pierdan este tengan un cambio físico muy notable pues se hacen acreedores a ganar un viaje a la playa el costo es de mil seiscientos cincuenta la inscripción para quien guste ahí me mandan un mensajito ¿a tu Facebook qué es? y los asesoro José Alejandro Rodríguez así de ahí te encuentran de repente vendiendo viajes y dije ah carajo ya está con una agencia de viajes tenemos llamada a ver, buenas noches quédame bueno buenas noches ¿cuál es tu nombre? David García ¿David qué? David García ¿García qué? Villafaña Villafaña ¿ya tienes tu boleto David tu pronóstico para mañana? muy bien muchas gracias no, pero tu pronóstico hijo 3-1 favorito ¿estás emocionado o qué? sí, porque los vengo escuchando desde hace rato ¿andas manejando o qué? sí, vengo en el coche ¿eres que taxista o vienes manejando por... no, no, no vengo manejando nada más en mi carro particular ah, bueno no vayas a chocar atención no, para nada para nada pues ya tienes tu boleto felicidades y mañana a partir de las 10 con una copia de tu identificación ¿sale? gracias bueno, aquí nos están mandando nombres pero su nombre completo por favor porque luego le ponen cada cosa sí, ¿verdad? pues es que es que mira ahí estrellita del cielo no, por ejemplo hermosita 95 cosmetic no sé qué pero abajo de eso está el nombre para que te fijes es que mira me está valorando Chucho Vázquez eso es lo que me da gusto míralo rosita fresita ¿cómo le dirías a Chucho en su nombre de Facebook? imagínate un usuario de Facebook para Chucho ¿cómo le pondría? el gritón ¿ya? ¿tenemos llamada? hablando de eso a ver a ver buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? voy a apuntar a mi papá porque soy menor de edad ¿cómo se llama tu jefe? José David Flores Barroso ¿José qué? David David Flores Barroso Flores Barroso oye pues tienes voz de mayor de edad ¿cuántos años tienes? yo tengo 14 ah dije se me hace que está apretando los waffles para hablar más fuerte pero te oyes más grande pues está notado tu papá ya tiene su boleto puede venir por él mañana o si no puede él puedes venir tú pero trae su identificación y una copia de ella ¿sale? ok gracias ¿estás de vacaciones ¿verdad? mande ¿estás de vacaciones? sí bueno pues si no puede venir tú puedes venir a recoger el boleto ¿sale? ok gracias órale Gati oye ya sé cuál ah me están preguntando aquí algo de Marijo Marijo que se te está viendo tu tatuaje no es cierto ¿sí? vos aquí me están diciendo yo no sé a ver ¿tú contesta? sí espérate no tengo dos uno no se puede ver muchachos a no ser que no 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 sí 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 no 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 ¿cómo crees? nos corta no 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 claro que toda la raza estaría toda máquina ¿verdad? pero no yo todavía no no cobro lo suficiente o sea este ¿ya habías dicho que te des un tatuaje en el tobillo? tengo varios de verdad sí escondidos pero uno en el tobillo uno está es que no puedo levantar el pie muchachos pero uno está o sea lo que están pidiendo yo creo porque dicen que se te... o porque saben o porque oye ¿qué puso el tatuaje para empezar? para ver para acordarme a lo mejor era pregunta capciosa tenemos llamada a ver viene buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? José Carlos Pérez Altamirano ¿de dónde se llama don José Carlos? de las palomas ¿su pronóstico para mañana don José? vamos a hacer cero cero ¿cero cero? sí ¿cómo cree? pero bueno lo tengo anotado ya ganador puede pasar por su boleto a partir de las diez de la mañana muchas felicidades de seguir apoyando la trinca ¿sale? gracias hasta luego ándale vamos a ir a la pausa pero vamos a decir otro grupo de ganadores a ver mucha atención a otro grupo Luis Alberto Hernández Mendizábal tiene su boleto Dan Martínez Cabrera tiene su boleto José Salazar Martínez tiene su boleto Diego Hernández Eliza Raraz Francisco Javier Romero Gutiérrez José Antonio Delgado Aldaco Marco Antonio Valdés Guevara y David García Villafaña son ganadores de boletos repetimos otro grupo de ganadores Luis Alberto Hernández Mendizábal Dan Martínez Cabrera José Salazar Martínez Diego Hernández Eliza Raraz Francisco Javier Romero Gutiérrez José Antonio Delgado Aldaco el que tú me verificaste Marco Antonio Valdés Guevara y David García Villafaña sigan reportándose en nuestras redes sociales seguimos anotándolos tenemos más boletos aquí están los paquetes vamos a ir a la pausa porque es el corte de las nueve pero seguimos con programa nos extendemos vamos una pausa y volvemos Amigo aficionado W Deportes más cerca de ti síguenos en dos frecuencias de radio ciento siete punto nueve de FM y mil quinientos de centa de AM y en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato habrá regalos y promociones y mucha información pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera estás escuchando W Deportes escucha 1560 AM la estación familiar una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras XH W ciento siete punto nueve nuestro centro de operaciones Morelos ciento diez zona centro planta transmisora en Granja Las Antenas El Carrizalito con tres mil watts de potencia desde Irapuato Guanajuato México una estación de Radio Grupo Antonio Contreras W ciento siete punto nueve radio fútbol de la liga premier este viernes nueve de abril en la última jornada del torneo regular la trinca fresera del Irapuato reciben el Sergio León Chávez al equipo de Cañoneros Marina sintonizamos por la picosa noventa y uno punto nueve de FM y quince sesenta de AM la estación familiar y en nuestra plataforma digital de W Deportes a partir de las dos cuarenta y cinco de la tarde para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera con el patrocinio de pinturas cómics y gimsa electrónicas fútbol de la liga premier este viernes nueve de abril en la última jornada del torneo regular la trinca fresera del Irapuato reciben el Sergio León Chávez al equipo de Cañoneros Marina sintonizamos por la picosa noventa y uno punto nueve de FM y quince sesenta de AM la estación familiar y en nuestra plataforma digital de W Deportes a partir de las dos cuarenta y cinco de la tarde para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera con el patrocinio de pinturas cómics y gimsa electrónicas el mundo de los deportes en tus oídos W Deportes bueno pues regresamos de acá los jóvenes van a dar ideas de cómo debe ser mi usuario en nombre yo te estaba diciendo que tú cuál fue tu propuesta el que bárbaro el gol anulado no yo decía que su usuario en Facebook si Luis Miguel es el sol de México entonces Chucho ese día el sol de W iba a decir una marca de periódico pero no se puede no 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 olvídate van a decir que ya me vendí imagínese ahí viene el no imagínese todos sus admiradores ahí en el estadio no 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 y admiradoras si funcionaría los niños ¿sabes que me da gusto? los niños el otro día te acuerdas que estábamos hace una semana regalando boletos y nos pidieron un saludo para un niño que me vio afuera que no pudo entrar no voy a entrar y es que hay niños que nos siguen que ahora ya son jóvenes que ahora son adultos porque desde hace bueno a usted que la trayectoria que tiene le digo yo era fiel radioescucha en aquel entonces y ahora estoy aquí compartiendo mesa cámaras micrófonos y si tenemos llamada no que pasó tenemos llamada a ver buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? Javier Zúñiga González don Javier Zúñiga González ya tiene su boleto don Javier su pronóstico para el partido de mañana 2-0 la trinca 2-0 la trinca muy bien don Javier anotado ganador y lo esperamos en Morelos 110 con una identificación oficial ¿sale? que le vaya muy bien vamos a decir otro grupo de ganadores híjole que cantidad ahí les va Carlos Pérez Quintanilla ganador María de Jesús Juárez Ávila ganadora José David Flores Barroso ganador José Carlos Pérez Altamirano ganador Roberto Alejandro Urrutia Delgado ganador Olga Andrea Hernández Ramírez ganadora José Julián Barrón ganador y Javier Zúñiga González ganador síganse reportando en vivo todavía hay más boletos y todavía puede ser usted ganador tenemos llamada a ver buenas noches bueno bueno ¿cuál es su nombre? Juan Pérez García don Juan Pérez García ¿cuál es su pronóstico para mañana? un dos cero favor por eso le pregunto por eso le pregunto muy bien tiene su boleto Juan mañana puede pasar a recogerlo a partir de las diez de la mañana con una identificación sale gracias ándale que le vaya muy bien Alejandro Rodríguez te había tocado tanta gente participando con boletos no verdad lo que pasa que ahora con esto del Facebook es muy diferente pero a lo largo ya de diez años aquí en W Deportes hay que recordar que Zilic la línea siempre se saturaba inclusive años atrás aquí había dos líneas y una sonaba la otra y se colgaba me están preguntando el número de crudólogo Bajío fíjate ¿se lo puedo dar? sí adelante adelante hoy no damos Chévez pero para que sepan cuál es el número que ustedes quieren llamar va a volver a ver Chévez ¿verdad que sí? oigan oigan perdón ¿qué pasó con las de la máquina de granados? no joder a ver el niño está en concentración para la liguilla hombre el niño es risueño y le haces cosquillas yo no dije eso yo no dije eso bueno él mismo nos preguntó en China ahí casi tú estabas y cierto sí y mi premio aquí estoy puesto el número del crudólogo ah sí sí ya ya 4-6-2-108-52-20 repito 4-6-2-108-52-20 ahí está para que sepan tenemos llamada a ver buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? Alejandro García Vela Alejandro García Vela pronóstico para mañana señor Alejandro gana la trinca 3-0 gana la trinca 3-0 ¿va a ir a apoyarlos con todo? sí muy bien lo tengo anotado ya es ganador muchas felicidades y puede pasar por su boleto a partir de las 10 de la mañana con una copia de su identificación y su identificación ¿sale? muchas gracias y arriba la trinca ándele y hay que cuidar el estadio acuérdese claro sí por supuesto ¿hay que mantenerlo como está? sí desde luego quedó muy bonito ok gracias por cierto Marijo ¿satisfactoria tu aventura en los nuevos baños? te digo que muy satisfactoria ¿y no ha habido algún reporte de alguna anomalía algo? hasta ahorita no qué bueno ¿sabes qué? decíamos ese día cómodos para lo que son o sea es agradable exprimir este mejor déjalo así mira yo llegué muy cómodamente al baño muy contenta ¿te hizo falta el espejo? es lo que te iba a decir tú no estás fregando con el espejo mira les voy a contar algo y aquí me atrevo a decirlo porque las mujeres van a saber de qué les hablo no sé si a los hombres les pasa pero a las mujeres sí mucho eso de que dicen que no vas al baño a verte ¿quién sabe qué? eso de que de que dicen que no vas al baño a verte y no sé qué creo que en sí cualquier mujer que va al baño sí vas aunque solo lo hagas un segundo y ya sabes así como ¿la vanidad? ¿acá? claro si uno va pasando primero muerta que sencilla o qué es que sí o sea no sabes ni qué te ves a veces pero pues nomás te quieres ver ¿cómo que no sabes qué te ves? no me refiero no me refiero a que o sea es como que volteas nomás como de reojo o cosas así entonces sí pues sí de pronto sí te hicieron falta el espejo pues a uno le gusta estarse si al chucho no le gusta verse en el espejo no qué culpa tiene y ayer a los baños bueno a lo mejor ahora que tengamos la necesidad muy probablemente sí pero antes recuerdo que no hay cosas con espejos en todo o sea bueno ya no va a hablar vamos a continuar ¿dónde más son esos espejos? no en ningún lugar ya no sé digo Alejandro ¿quién está diciendo algo? sí no no es que mira yo recuerdo un antro ahí digo te estás en las ventanillas no ya por eso continúa ya ya tenemos llamada home a ver buenas noches Alejandro Buenas noches ¿cuál es su nombre? Adelino Regalado Pantoja a ver me lo repite despacito Adelino Regalado Pantoja Adelino Regalado Ave Adelino Ajá Pantoja Pantoja Don Adelino tiene ya su su boleto vayas a ver la trinca felicidades a apoyarlos con todo y a disfrutar el estadio y a cuidarlos Ale Ándele Escuchaste lo que dijo Job Lo mismo que Alejandro ¿no? Que los espejos ¿dónde de Job? Que en el techo Ay no Dios mío qué barbaridad Vamos a decir otro grupo de ganadores otro grupo de ganadores mucha atención y sigan reportándose porque seguimos todavía tenemos boletos hoy lo tomamos llamada Juan Carlos Mendoza tiene su boleto Juan Pérez García tiene su boleto Luis Armando Jiménez Pérez tiene su boleto Carmen Sánchez Guevara tiene su boleto Alejandro García Vela que llamó tiene su boleto María de Jesús Mendoza Arciniega tiene su boleto Isaac David López Serrano tiene su boleto y ahorita el señor Adelino Regalado Pantoja tiene su boleto siguen el en vivo tenemos más boletos todavía pero pues mira hasta el momento en lo que del reporte que hizo Alejandro yo no he sabido nada ¿sabes qué es lo que es muy interesante Alejandro? y lo dijimos otra vez con Marijo el reportaje que hay acerca de las butacas del estadio hay unos precios que nos mandó una empresa de San Luis Potosí que cuesta la mitad de lo que dice la Secretaría de la Transparencia costaron las de aquí fueron 20 millones de pesos las butacas a un precio de 600 pesos la de respaldo y de 400 la de sin respaldo pues las que nos mandó la empresa de San Luis la misma del Estado de México que puso las de aquí no cuestan eso por eso yo le decía Marijo yo creo que el gobierno del Estado debe hacer una auditoría muy profunda y seria de costos y evaluación de lo que aplicó en el dinero que dio para el estadio debe el gobernador como se le pidió a Dios y no hacer una profunda auditoría está muy interesante como muy interesante una pregunta que tengo yo a ver si caben las butacas del estadio ya se midió y en una dijo ¿cómo es el Ignacio? es una nacha en el espacio pero bueno a ver ¿tenemos llamada a Jop? a ver buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? Leonardo Pineda Rodríguez ¿Leonardo qué? Pineda Rodríguez Rodríguez tiene su boleto puede pasar por él el día de mañana a partir de las 10 muchas felicidades y apoyar a la trinca órale pues muchas gracias ándele que vaya muy bien buenas noches Enrique Garduño para nada mi Enrique para nada ya leí también si no ¿qué dice Enrique Garduño? dice que anda ventilando que van a suicidar no los que se van a suicidar son otros espérate 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 pero bueno vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa regresando más ganadores una pausa y volvemos Amigo aficionado W Deportes más cerca de ti síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM y 1500 de Senta de AM y en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato habrá regalos y promociones y mucha información pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera estás escuchando W Deportes toda la información de nuestros programas cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día está en WRadio.com.mx escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil WRadio.com.mx la radio con estilo el mundo de los deportes en tus oídos W Deportes bueno pues regresamos siga marcando y Marijo hay muchísimos que siga anotando siga participando tenemos más boletos te digo lo del reporte de algún daño yo no he sabido Marijo tú sí no hasta ahorita tampoco he visto y qué bueno qué bueno que respeten el templo de la pasión fresera que respeten lo bonito que quedó muy Alex porque les preguntaba a la gente cuando me tocó reportear y de pronto no lo pudimos hacer en el pasado no recuerdo porque cuestiones de tiempo así es pero me bajo de pronto a platicar con las personas que van ingresando al Sergio León Chávez para conocer la reacción de ver las instalaciones de esta remodelación y la mayoría se quedan tan impresionadas con decir oye qué bonito se ve oye se ve de otro color oye qué padre que yo me imagino que el sentirse en casa precisamente es cuídalo como tu casa no lo maltrates no lo rayes no vayas a hacer cosas indebidas porque qué bonito es que cuando nos visiten otros equipos y venga otra afición digan órale en Irapuato tienen un estadio bonito y bien cuidado y qué cultura entonces creo que qué bonito que lo estén manteniendo y para ingresar a esas cómodas instalaciones al WC ¿hay alguna persona que te dé acceso que te diga espérate pues ya hay cuatro o cinco están ocupados te estoy preguntando para venir no tienen 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 todas las medidas y cuando a mí me tocó ir fue de inmediato no había mucha gente entonces fue por eso que no no me percaté de tanto pero qué bueno no o sea que y cómo te sentiste andando así con la gente preguntándole el contacto muchachos yo me sentí en celebridad yo les agradezco mucho porque de pronto pues ahí me escriben en redes sociales y qué padre poderlos conocer o sea de pronto nos escriben tanto aquí que yo ya me aprendo también los nombres que si me dicen soy tal digo órale sí es cierto porque nos comenta mucho en el en vivo y tú te has dado cuenta también ya te percatas de ciertos aficionados que todo el tiempo comentan las publicaciones y que me decían y Alejandro y Chucho y el Silic y así todo el tiempo entonces qué padre también poderlos conocer y luego de repente te encuentras a personas que oiga cuáles y te das cuenta que pues la conoces no la conoces ay ya sí verdad Alejandro oye como que trae muchas ganas de ventanear Alex yo creo que no pues yo nomás digo tenemos llamada mejor llamada mejor llamada mejor llamada buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? Johanna Delgado Patlán Johanna Delgado Patlán ya tienes tu boleto boleto Johanna pronóstico para mañana 2-0 favor el Iropuato ándale sale muchas felicidades ven por tu boleto a partir de las 10 de la mañana con identificación y gracias por participar gracias buenas noches dice por aquí que si al espía ya lo contrató una una televisora no ¿por qué? no dicen que si ya lo contrataste capos punto que no pero es que dice aquí que si que si al espía ya lo contrató una televisora y se lo llevaron o sea están ah porque ya están aquí con nosotros ajá ¿que dónde anda? no ahí anda el cachetón pero no ¿que dónde anda? no para nada yo no dije cuáles espías si hay como 5 hay 20 espías vámonos vámonos con otra lista de ganadores otro paquete Leonardo Pineda Rodríguez es ganador Humberto Rangel Rangel es ganador Diego Enrique Mosqueda Cuevas es ganador Yosafat Salvador Larios Zamora es ganador Johanna Delgado Patlán que llamó es ganadora Julio César eh Barrón Molina es ganador Hernán Darío Romero Juárez es ganador y Mariana Elizabeth Rivera es ganadora así es de que sigan participando repetimos va a haber otros dos grupos de ganadores todavía faltan Leonardo Pineda Rodríguez Humberto Rangel Rangel Diego Enrique Mosqueda Cuevas Josafat Salvador Larios Zamora Johanna Delgado Patlán Julio César Barrón eh en este caso Mina Hernán Darío Romero Juárez y Mariana Elizabeth Rivera porque esa cara marijosa y son muchos boletos aquí están los paquetes oye es que estoy sorprendida porque dice Alejandro hay más boletos aquí que en la en la taquilla que padre que tal eh pasó por ellos digo que mande pasó por ellos casi casi eh casi casi siga participando en el en vivo hay más chanza estamos anotando mucho más pero ponme tu nombre completo mijo como que nunca te apunto así no te llamas digo es que no ponen su nombre completo por favor su nombre completo tenemos llamada a ver buenas noches Julio César Barrón eres ganador tú ya has anotado buenas noches si buenas noches si buenas noches cuál es tu nombre Jaime González Villapaña de dónde le llamas Jaime de aquí de Rinconados de los Fresnos de Rinconados de los Fresnos estás anotado y tienes tu boleto Jaime tu pronóstico para mañana mañana de a punto va a golear cinco a cero necesitamos el segundo lugar para asegurar el segundo lugar y recibir local en la en los partidos importantes muy bien pues felicidades apoyar mantener cuidado el estadio tienes tu boleto y te esperamos a partir de las diez ¿sale? ¿sale? muchas gracias buenas noches ándale se abandó con el resultado mucha fe que le tiene al equipo Irapato pues esperemos que se dé ese resultado ¿por qué no? lo volvemos a repetir el rival es un rival a modo sin menospreciar sin minimizar sin hacer menos yo creo que el equipo Irapato como pueden ser cinco pueden ser más así como se goleó al equipo de Dongu de visitante yo creo que también al equipo de de cañoneros se le puede sacar una muy buena victoria una muy buena goleada ¿tenemos de más de Hop? a ver para decir otro grupo de ganadores y nos va a quedar un último grupo pero tenemos que ir a la pausa a ver buenas noches ¿sí bueno? no se cortó se cortó sí hombre a ver otra llamada para decir otro grupo de ganadores nos queda un último grupo todavía hay boletos porque tenemos muchos ganadores ¿está la lista? no, 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 no y no sé cuántos mensajes Marijó pero está impresionante ¿tenemos llamada? a ver buenas noches ¿sí bueno? bueno ¿cuál es tu nombre? me respondo por el boleto ¿cómo te llamas? Martín López Gutiérrez Martín López Gutiérrez ¿tienes tu boleto Martín? ¿pronóstico para mañana? ganan la trinta ¿cuánto? tres uno tres a uno tres a uno sale tienes tu boleto muchas felicidades por participar y mañana a partir de las diez esperamos ¿sale? muchas gracias hasta luego vamos a la mesa gracias va otra lista de ganadores Antonio Félix Menchaca se lleva su boleto Benjamín Herrera Álvarez se lleva su boleto Alfredo Romero González se lleva su boleto Ausencio Rocha Vázquez también se lleva su boleto Jaime González Villafaña se lleva su boleto Jorge Alejandro Beltrán Cervantes se lleva su boleto Ismael Mares Carrillo se lleva su boleto y el que llamó Martín López Gutiérrez su boleto repetimos Antonio Félix Menchaca Benjamín Herrera Álvarez Alfredo Romero González Ausencio Rocha Vázquez Jaime González Villafaña Jorge Alejandro Beltrán Cervantes Ismael Mares Carrillo y Martín López Gutiérrez se llevan sus boletos va a haber más ganadores nos falta un grupo un grupo de ganadores y terminamos tenemos ya la pausa con Job vamos al corte siga anotándose siga marcando una pausa y volvemos Amigo aficionado W Deportes más cerca de ti síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM y 1560 de AM y en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato habrá regalos y promociones y mucha información pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera estás escuchando W Deportes W 107.9 Radio A las mujeres no se nos acosa a las mujeres no se nos toca a las mujeres no se nos viola a las mujeres no se nos mata desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio a dar la lucha por la igualdad la dignidad la vida por un México más justo sabemos que aún quedan muchos obstáculos pero también los vamos a romper no nos van a detener México rompe con el machismo México rompe el pacto Movimiento Ciudadano la cuarta transformación se siente en todo México en cada hogar en cada sonrisa en la semilla que toca nuestra tierra en la mirada de los más sabios la transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades se siente en cada calle en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción la cuarta transformación se vive y se puede ver Morena vota por las diputadas y diputados federales de Morena hola soy Susana a distancia yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente no es fácil quedarte en casa quieres ver a tus amigos salir a jugar o ir de paseo no te preocupes esta situación pasará pronto aprovecha para jugar y crear lee inventa relatos investiga historias hazle caso a mamá y papá ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus y recuerda quédate en casa Secretaría de Salud es por amor que seguiremos haciendo de San Miguel de Allende el mejor municipio para su gente gente que trabaja y se esfuerza todos los días gente que lucha por darle a los suyos una vida mejor y más digna que valora y defiende lo que tanto le ha costado gente que sueña con un futuro mejor lejos del odio la división y la mentira porque todo lo que hacemos en San Miguel de Allende lo hacemos por amor es por amor Luis Alberto Villarreal PAN con Morena las grandes decisiones del país las toma la gente el pueblo guía nuestro proyecto de transformación hoy su voz suena más fuerte que nunca el pueblo participa en la construcción del destino de México este movimiento es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también nosotros respetamos la voluntad popular con Morena el pueblo manda Morena la esperanza de México él me enseñó a fumar cristal pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron pero mis hijos también no me han visto hacer eso si saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida me metí a chocho activo piedra cualquier gente que me veía le pegaba mis hermanos me hablaban ¿qué crees cómo tenemos un pedo y cómo lo caíba y me peleaba como si fuera no me va allá a la cárcel el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 hola ¿me escuchan? no te veo ¿tienes prendida la cámara? ¿tienes prendido tu micrófono? ay no te escucho no pudiste juntarte con tu familia pero igual se mantuvieron unidos la contingencia sanitaria nos ha limitado pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente por eso si tu INE venció en 2019 o 2020 igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021 en 2021 el voto sale y vale contamos todas contamos todos INE ¿qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? es el árbitro que hace valer las reglas de una elección es el órgano especializado encargado de resolver las controversias en materia electoral e impartir justicia que no te quede duda el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección el mundo de los deportes en tus oídos W Deportes bueno pues regresamos amigos W Red W Deportes tenemos llamada a ver buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? Hugo Corona Laguna Hugo Corona Laguna pronóstico para mañana Hugo pronóstico 3-0 favor favor la 30 ándale tienes tu boleto Hugo mañana a partir de las 10 para hacerse a recogerlo sale ándale gracias listo ahorita decimos el último paquete de ganadores y se van a ir ya todos estos paquetes que estemos formados de boletos la última ¿ya la tenemos? a ver la última llamada y ya decimos dentro del en vivo y dentro de la llamada aquí viene la última a ver tú me dices y ya decimos el último paquete buenas noches hola ¿cuál es su nombre? Melanie Melisa González Piñón Melanie Melisa González Piñón Piñón tienes tu boleto Melanie para que vayas a ver a la trinca fresera del Irapuoto ¿y cuánto te gustaría que quedaran? yo creo que tres uno favor la trinca listo Melanie muchas gracias felicidades y tu boleto puedes pasar a recogerlo a partir de las 10 de la mañana ¿ok? hasta mañana hasta mañana va la lista el último paquete de ganadores para preguntarles a ustedes su pronóstico compañeros Brian Francisco Cabrera Reyes se lleva su boleto Salvador Reyes Guerrero se lleva su boleto Gustavo Daniel Rosas Guevara se lleva su boleto Alberto Martín Huerta Mendoza se lleva su boleto Carlos Flores Becerril se lleva su boleto Yaneli Solórzano Samilpa se lleva su boleto y las dos últimas llamadas Hugo Corona Laguna y Melanie Melisa González Piñón son ganadores del último paquete repetimos repetimos los nombres del último paquete de ganadores Brian Francisco Cabrera Reyes Salvador Reyes Guerrero Gustavo Daniel Rosas Guevara Alberto Martín Huerta Mendoza Carlos Flores Becerril Yaneli Sonor Sanos Samilpa Hugo Corona Laguna y Melanie Melisa González Piñón ahí están todos los ganadores gracias a la directiva del Club Deportivo Irapuato y Alejandro Rodríguez tu pronóstico voy a dar un resultado positivo ¿por qué? porque en ocasiones cuando doy un resultado negativo me tachan de antifresero pero es que en ocasiones no ven al rival el rival también cuenta y hay que ser claros y objetivos pues yo creo que el equipo pero el día de mañana se trae una victoria pero por la mínima un gol por cero a favor completo ¿por qué creen que les digo que aquí tenemos más boletos que en Puerta 7? ¿por qué? ah ya sé por qué sí es cierto Enrique Garduño tienes tu boleto eres el último ganador me faltaba uno puedes venir a recogerlo mañana a partir de las 10 de la mañana ¿sale? bueno ahí está ya ¿ya nos damos Marijó tu pronóstico? yo creo que ay 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 me lo ponen bien difícil este ya sé a ver no yo diría también a lo mejor un 3-1 a favor la trinca 3-1 la trinca muy bien pues estamos a punto de irnos falta usted a ver yo creo que gana 2-0 y acá sí es monividente ok la canción gana 2-0 y para el que preguntó de los tatuajes de Marijó pues ya contestó y antes de irnos le voy a decir futbolísticamente dónde está el otro en el área chica gracias buenas noches pársela bien y hasta la próxima amigo aficionado W Deportes más cerca de ti síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM y 1560 de AM y en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato habrá regalos y promociones y mucha información pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera no te pierdas W Deportes te esperamos mañana a las 8 de la noche escucha 88.5 FM los 40 una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras